Cada día que pasa ya todo es diferente El recuerdo distante la llama que abraza Cada día que pasa ya todo es diferente El recuerdo distante la llama que abraza Los tiempos han pasado pero es siempre rotación De la mística al Señor y la magia del viejo La magia del recuerdo y la magia del pasado Los tiempos han pasado pero es siempre rotación De la mística al Señor y la magia del recuerdo La magia del recuerdo y la magia del pasado Ahora cuanto ha pasado a la blanca del amor Es el viento portador de primeros recuerdos Ahora junto al pasado, pagado en cada amor Es el viento portador de primeros recuerdos Los tiempos han pasado, pero es simple la ocasión De esta mística ilusión, la magia del mejor La magia del recuerdo, la magia del pasado Los tiempos han pasado, pero es simple la ocasión De esta mística ilusión, la magia del recuerdo La magia del recuerdo, la magia del pasado Apartado de la Es la naturaleza Lo que emborra mi tristeza Con un dolor profundo Cada día que pasa, ya todo es diferente El recuerdo distante, la llama que me abraza Cada día que pasa, ya todo es diferente El recuerdo distante, la llama que me abraza Los tiempos han pasado, pero es simple la canción De esta mística ilusión, la magia del recuerdo La magia del recuerdo, la magia del pasado La magia del pasado La magia del recuerdo La magia del recuerdo, la magia del recuerdo La magia del recuerdo, la magia del recuerdo La magia del recuerdo, la magia del recuerdo